¿Quieres comer papas a la francesa? ¡Qué gracioso Deku! ¡Qué chiste! ¡Tus malditas papas son las más deliciosas que he probado en mi puta vida! Pero no quería dejar que fueras al motel del pueblo ¿Qué hacías en un motel? Ya tampoco la situación iba aumentando en intensidad Nadie me dijo que esto... ¡Esto tenía lemon! ¡Hola chicos! ¿Reconocen este set? ¡Este es el set que usamos para hacer reacciones y lecturas! La anterior vez reaccionamos a historias de Wattpad que ustedes nos enviaron o que encontramos por ahí ¿Y que vamos a hacer hoy? Vamos a leer la historia que tanto nos recomendaron en el video anterior y en Instagram que es... Papas a la francesa. Al parecer no se callaron recomendándonos esa historia en específico y dicen que les gusta a todos y que no da tanto cringe como a las otras. Así que el día de hoy vamos a leer su historia favorita de temática Baku Deku y veamos si nos gusta. ¿Estás listo Kachan? No. ¿Necesitas un respiro antes de empezar? Lo que necesito es que te largues. ¡Ay! Muy bien, ahora vamos a leer la historia que tanto nos recomendaron que se llama Papas a la francesa. Esta historia nos recomendaron mucho nuestros seguidores en Instagram y aquí está la ilustración. Pues al parecer les gusta mucho. ¿Puedes ponerla por aquí? Al parecer les gusta mucho o quizás la odian mucho. No sabemos por qué nos la enviaron tan repetidamente pero el hecho es que nos dijeron que tienen que leerla a más de 20 personas. Bueno. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer. Lo siento Kachan. ¡No Kachan no! ¿Sabes Kachan? Estamos leyendo sin siquiera ver una descripción de qué va la historia. Es todo una sorpresa. No podemos saber de qué va. Dice. La historia estará en capturas de pantalla para que Wattpad no la elimine. Me pregunto qué tiene. Una disculpa si no les gusta este juego. Encima más ni siquiera está escrita la historia. Como no puedo leer. No puedo leer. Bueno así se ve mucho. Menos mal tenemos un I-Pass maldito. A ver. A ver. El sol era insoportable. Kachan andaba en su Peugeot 205 conquistando en el camino con la ventana abierta y sus lentes de sol puestos. Ya me está agradando esta historia. Creía que era estúpido que usara lentes dentro de su auto. Sin embargo le importaba una mierda. Estaba de mal humor. Más de lo normal. Estoy muy de mal humor y más de lo normal. Así que me pondré mis lentes de sol. Encendió la radio para acabar con el silencio que ya lo estaba desesperando y de inmediato Billie Jean empezó a sonar a todo volumen. Billie Jean. Cambió de estación para toparse con Footloose. Odiabas esa canción pero de eso al rey del pop realmente no sabía quién elegir. Mejor se quedó insoportable. Miró por el espejo del auto y se dio cuenta de que definitivamente ya nadie lo seguía. Por fin había perdido esos policías que lo habían estado persiguiendo toda la maldita mañana. Genial. Ahora solo un delincuente. Este AU es como un crachán delincuente. Ok. No es un héroe, es un héroe. Se sintió aliviado y siguió conduciendo por un rato más sin un verdadero destino. Iría hacia donde su amado Peyote lo llevara. Dio un señalamiento con un par de cubiertos. Comida a unos cuantos kilómetros. Pero un alivio. Estaba muriendo de amor. Como yo ahorita. Después de un rato ya estaba parado frente a una de esas cafeterías del tipo Rockabilly. Era una de las cosas que más odiaba de los Estados Unidos. Ah, estoy de viaje en Estados Unidos. En su peyote. En Estados Unidos. Creo que vives ahí. Que es un AU donde vives en Estados Unidos. Entro al local. Ya se esperaba todo. La rocola. El piso de cuadros blanco y negro. Los asientos de cuero sintético rojo. En definitiva odiaba esos lugares. Bienvenido. Odio esos lugares, ¿cachan? Sí. A mí me parecen muy lindos. Básicamente los odio también. Así que al menos está bien escrito mi personaje. Bienvenido. Nos saludó un chico con cabello verde. Tomé asiento donde guste. El maldito nerd es un camarero. Ya me imagino quién es. Bakugo se sentó en una mesa cercana a la ventana y el camarero le entregó el menú. Toma tu menú. Quítate. Esperaba encontrarse con la típica camarera rubia de ojos azules. De esas mujeres hermosa figura con sexys piernas y grandes pechos. Sexys. Sexys piernas y grandes pechos. Cielo. Aunque no era la belleza rubia que esperaba, aquel camarero tampoco estaba tan mal. De hecho, no estaba nada mal. ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Cachan! ¡Me odio! ¿Cómo vi? ¡Qué horrible! ¡Qué de esto! ¡Ya no quiero nada! Espera, Cachan. Cálmate, cálmate. Tenía cuatro pecas en sus mejillas. En cada mejilla. Le contó las pecas. Le contó como hizo. ¡Claro que sabes cuáles son mis pecas! No sabes cuáles. Donde todos nos disfrazamos de los personajes del otro. ¡Ah, es verdad! Ida se disfrazó de Bebeko y Cachan estaba como, así no son las pecas, Ida. Cierto, se sabe de memoria cuántas pecas tiene el maldito nerd en la cara. ¡Qué incha! Sus ojos eran verde esmeralda y su cabello parecía ser de dos tonos a la vez, verde y negro. Era de apariencia tierna y cuerpo delgado. Vestía con tenis rojos, un simple pantalón, un mandil y un ridículo moño mal puesto. Eso está igual que tú lo dijiste. En un momento vendría a tomar su orden. ¡Quítate! Mientras el chico se iba, Katsuki se detuvo a verlo un momento. Sí, también tenía un buen traseo. ¡Oh, Dios! ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me hacen esto? Yo sufro por la versión mía que está atrapada aquí adentro. ¿Ya ha hecho un buen acero? ¡No, estaba horrible! Al rubio se le escapó una sonrisa maliciosa. No era una chica, pero era bastante lindo. Una muy buena compensación después de escapar de la policía en la calurosa carretera. No quería ver el menú porque sabía que se encontraría con hamburguesas, malteadas, waffles y esas otras mierdas. ¿Y qué quieres comer, idiota? Estás insultando. Sí, porque esta versión barata de mí está una... Extrañaba la comida de Japón. No había nada como un delicioso sake acompañado con unos dangos o algo picante de comer. Eso es lo que quería. Sake, dangos y algo picante. ¿Por qué no sabes que las hamburguesas con jalapeños también son picantes? Como si su mal humor no fuera suficiente por tener que huir de la policía, quién sabe por qué. Comer en un lugar con mal ambiente y mala comida, una maldita canción desesperante empezaba a sonar desde la rojola. Otra vez put-luz. Eso está muy divertido. Es verdad, no estaba así, otra vez lo abrido. Otra vez put-luz. ¿Cómo odiaba esa maldita canción? El mesero de cabello verde la escuchaba mientras limpiaba unas copas para maltear. Movía la cabeza hacia los lados bailando feliz. Eso le molestó a Hatsuki. ¿Puedes cambiar de canción? Detesto esa mierda. Sí, lo siento. El pecoso se dirigió hacia la rojola y cambió de canción. Había puesto Billie Jean. Billie Jean is not my lover. Está muy bueno esto. Son las únicas dos canciones que hayan estado unidas. ¡Apáguese porquería, carajo! Gritó asustando al de Ritzos Verdes. Sí, de verdad lo siento mucho. Hizo una reverencia para disculparse y apagó la rojola. ¿Puedo tomar su orden? Se le acercó tímidamente y Hatsuki ya había perdido la paciencia. Su situación actual era una mierda y estaba enojado. Por eso no importaba si el camarero no tenía la culpa. Se les quitaría con él. ¡Apilio! ¿Qué? ¡Apilio lo quiero saber! ¡Quiero que me sirvas el plato más grande de mierda que tengas! Tienes que honrarse la boca blanca. ¡Aquí está tu plato de mierda! Claro que sí, un momento borrador. Me ando al baño. Yo no tengo lo que me solicita. Tengo malvoviscos. Puedo traerle pastel de chocolate o helado si así lo desea. No es igual en olor ni en sabor, pero es parecido en un color ¡Te crees muy gracioso, imbécil! Yo te estoy bromeando, en este restaurante no servimos mierda ¿Y cómo le echamos a mi cara? Katsuki lo miró seriamente por unos segundos y después cerró los ojos Suspiró para luego soltar unas cuantas cachajadas ¡Buena respuesta! Creí que me sacarías del lugar o algo parecido ¿Cómo eres lindo? ¿Cómo eres lindo? No voy a matarte ¿Cómo eres lindo? No voy a matarte Cachan, así no va la historia Ah, no, voy a dejar que escojas mi comida Sírveme lo que tú quieras ¿Estás seguro? Sí De acuerdo, entonces, ¿qué tal una hamburguesa con papas y una malteada de fresa? Se me cayó Te dije que me des lo que tú quieras El chico escribió la orden y se fue caminando hacia la cocina Katsuki lo miró y ensi y luego se recargó en el asiento La respuesta de aquel chico lo había puesto de buen humor Nadie lo ponía de buen humor Nunca Permaneció un rato callado sin hacer nada Se aburría, por lo que decidió explorar un poco el lugar aunque no hubiera mucho que ver Observó por las ventanas todo el asfalto y tierra afuera Repentidamente escuchó un golpe desde la cocina Se asomó hacia la pequeña barra que conectaba con la cocina Le dio al chico de pecas agachado recogiendo trozos de platos Como el de ramen Tengo un flashback de esto ¡Eres un maldito inútil! ¡Levántalas a sus estúpidos platos! ¡Los descontaré de tu sueldo! Le gritaba un sujeto vestido de cocina ¡Vaya! ¡El cocinero era pancha también! ¡El cocinero era amigo! ¡Tarararara! ¡Lo siento mucho! ¡Apúrate porque me tienes que preparar las papas ¡Sí! ¡Me aproximaré! El sujeto pateó los restos del plato que el chico estaba por limpiar y... ¡Muy lindo, Esperancita! ¡Falta un poco, maldita criada! ¡Señor, en un momento llevaré sus alimentos! ¡Por favor, espérenme un poco más! ¡Le dijo desde el suelo! ¡Desde el suelo! ¡Señor, espérenme, señor! ¡Muévete del Pepe en el suelo! ¡Muévete del Pepe en el suelo! ¡Muévete del Pepe en el suelo! ¡No tengo que esperar! ¡No voy a perder su comida! Estoy bien, solo estaba caminando ¡Oh, ya veo! Katsuki volvió a su asiento y desde ahí siguió viendo en la cocina El pecoso terminaba de limpiar y se lavaba las manos De un momento a otro ella estaba en una de las parrillas preparando papas a la francesa ¡Papas a la francesa! Freía papas en el aceite y luego agitaba el recipiente Parecía feliz mientras lo hacía ¡Amo el trabajo! ¡Una esponja! ¡Lalala! ¡Deku, hazlo correctamente! ¿Qué? ¿Le dijo a Deku? ¡Kachan es el cocinero! ¡Kachan es el mismo! Todo Kachan le dice a Deku Solo Bakugo le dice a Deku ¿Quién diablos está en la cocina con él? ¡Eso hago, señor! Si lo arruinas estás despedido Lo estoy haciendo bien Después de unos minutos el camarero le llevaba su comida a Katsuki en una charola ¡Gracias por esperar! El de rizos verdes colocaba los platos y la copa de malteada en la mesa de Katsuki Espero que sea de su agrado El rubio veía la comida Odiaba las hamburguesas americanas Y era lo único que podía encontrar para comer en ese país Miró las papas, se echó una en la boca Las papas las hiciste tú No Con la boca llena Kachan Las papas las hiciste tú No Así es Saboreó la papa Sabía muy bien No era muy salada ni desabrida Tampoco estaba llena de aceite Eran unas buenas papas de la francesa ¿Katsuki? Sí El pecoso le echó Katsuki a sus papas Tomando una figura en el platón corazón Un corazón Un batón de triángulos y líneas bastante estético Ya está, que lo disfrute Oye Lo interrumpió antes de que se fuera Las papas están deliciosas Dile a ese imbécil que las hiciste bien Está bien, le diría al otro Kachan que me dijiste que están bien Sí, dile a ese estúpido de mierda Tráeme un helado de chocolate Muy bien Muy bien Al poco rato el chico ya llevaba una copa de helado de chocolate Aquí tiene Está bien, ahora siéntate, es para ti ¿Eh? Te dije que iba a hacer que te comieras de esa mierda Qué agresivo No puedo, estoy trabajando, mi jefe me regañará Aquí tengo algo para tu maldito jefe Tengo algo que decirle a tu maldito jefe Que es un maldito inútil, asqueroso y explotador Soy el cliente, haces lo que el cliente te dice Pero Entonces llamaré a tu jefe ¿O qué, no quieres helado? Sí quiero, pero no puedo meterme en problemas Meterás en problemas si no atiendes bien al cliente Está bien, solo un rato Papas Una ilustración de papas Papas De un elipsis, lo nuevo que es hasta que se acabe Tapas El camarero se sentó a comer helado con Katsuki ¿Y cómo te llamas? Soy Uzi Isuku Midoriya ¿Y por qué tu gafé te dice Beko? Ah, pues porque ama Bueno, le dije a mi jefe que mi nombre también se podría leer como Deku Y no me prestó atención, él cree que me llamó Deku Es muy imbécil Cree que puede faltarle al respeto a sus empleados solo por ser el jefe pero es solo un pedazo de mierda Aquello lo dijo en japonés Ah, eso lo acaba de decir en japonés ¿Tú eres japonés? Bakayaro Sí, igual que tú ¿Cómo supiste que yo soy japonés? Mentira ¿Puedo saber cómo te llamas? Me llamo Gogo ¡Increíble! ¡Ese no era Bakugo, era Gogo! ¡Ay no! Es mi historia de botar, botar Es una mentira Kachan, termina de ayer El cosplayer se emocionó Me llamo Gogo 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 Natsuki Es que tendría full sentido que el band de aquí sea Gogo Aunque Gogo no tiene... Sería genial que la historia de repente... De un giro y sea Gogo Sea Gogo Sea Gogo Pero... ¿Cómo se llama el otro Deku? Y aquí... Yami... No sé, ustedes díganme Aquí en la respuesta debajo ¿Cómo se llama el Deku inicial? El primer diseño de Deku El prototipo de Deku ¡Muy bien! Yamikumo Este es el nombre del Deku original Y hubiera sido una bestia que se mezcla en los universos y termine siendo Gogo Porque literalmente el sujeto de la cocina me suena más a Bakugo que este, Bakugo Sí Me llamo Gogo Gogo Natsuki No le diría su verdadero nombre ya que era un criminal ubicado Primero tú en la película y ahora yo Es un criminal Tú también lo fuiste maldito nerd, no es nada de sorprenderse Hablaron un rato sobre cosas triviales Deku terminó cayéndole bien Era alguien amable y carismático, aunque un poco tímido y torpe Se fue cuando su jefe lo llamó desde la cocina Hace un tiempo que el Katsuki no tenía una buena noche de... ¿Qué? Pero que... Pero que... Quiero que Hiro tomó esto Oigan, las personas de Instagram, espero que tengan 18 para esta parte Yo sé que ustedes no, así que voy a tener que censurar Ah, por eso tanto quería una camarera Cállate imbécil Una camarera pelirroja es lo que quiero Ay... ¿Qué tal si ponemos palabras claves? Hace mucho tiempo que Katsuki no tenía una buena... Noche de... Juegos de cartas Hace tiempo que Katsuki no tenía una buena noche de juegos de cartas casual Tenía muchas ganas y creyó que Midori ya podía ayudarlo en eso Por eso se motivó a seguir hablándole Pero en su situación no estaba en condiciones de gastar tanto dinero Y como Midori era un chico, no estaba muy seguro de qué hacer para lograr... Jugar cartas con él Tenía ganas al camarero, eso era lo único de lo que estaba seguro Sí, claro, pedazo de... ¿Ya sabes lo que vas a ordenar? A Mira ya le está tuteando Dame más papas a la francesa y unos waffles con pollo frito ¿De tomar? Quiero un refresco En esa ocasión tuvo casi los mismos resultados que tuve en la mañana Empezó a estresarse cuando vio que Deku preparaba todo para cerrar Mierda, es lo único que faltaba Para calmar su molestia pensó que podía relajarse con un cigarro Así que encima más soy vicioso, maldición Sacó uno y se me incendió Lo lamento mucho Lo lamento mucho, Natsuki-san Pero no puedes fumar aquí Vete a la mierda, imbécil No mentira, no dices eso, pero eso es lo que yo diría Si fumase, pero fumar está mal Es malo Katsuki soltó un largo suspiro y guardó sus cosas Oye Deku, ¿conoces algún motel barato que esté aquí cerca? Suponía que no eres de aquí A unos kilómetros hay un pequeño pueblo con un motel Pero no recomendaría que fueras ahí, es horrible Pero creo que hay un motel No puedo pagar un motel Conozco un lugar donde podrías quedarte y es bastante barato Es mejor que el motel del que te hablo ¿Y dónde lo encuentro? Le ponen la dirección de la casa Te escribo la dirección No, nunca lo sé No, nunca lo sé X2, X2 Así Deku le escribió la dirección de un misterioso lugar a donde quería que vaya Bakugo Le escribió la dirección de su casa en la servilleta No te spoilescas Bakugo estando corto de dinero y de estaría, le tocó ir a la dirección que Deku le dejó Entonces, ¿Irás a la dirección que te dejé en la servilleta? Supongo que sí, no tengo más a dónde ir Vaya, esta historia está siendo muy interesante hasta ahora, me pregunto qué pasará después Quédense para ver el resto de la historia Y si les está gustando no olviden de darle al botón de suscribirse y también un like Nos vemos después de estos comerciales Comerciales Deku En este momento Bakugo va a revisar la dirección que le dejó Deku en la servilleta ¿Qué encontrará ahí? No sabemos Entre la penumbra de la noche caminó hasta llegar a la puerta con el número 346 que decía a la dirección Algo no estaba bien y por supuesto que lo sabía, no era un hotel Y era un lugar sospechoso, pero realmente le daba igual Era eso, un asqueroso motel Parece más como unas casas que un motel Es porque es un Airbnb, ¿cachán? En América los hoteles ya no se usan, se usan Airbnb Ah, sí, no me digas Tocó la puerta del 346 y esperó No sucedió nada Después de unos segundos decidió mandarlo todo a la mierda No, esperó segundos Solo esperó segundos ¡Natsuki-san! ¡Qué bien que logré alcanzarte! Deku había aparecido de repente Perdón por la tantodanza, vamos a entrar Sacó la llave y abrió la puerta 346, dejando paso libre al rubio ¿Tú vives aquí? Sí, yo renté un Airbnb, ¿cachán? Haciendo información Era un lugar pequeño, había pocos muebles y se veían bastante baratos, aún así no era feo del todo Lamento no haberte lo dicho antes, me daba vergüenza Inevitablemente, Katsuki se preguntó ¿Será posible que sí me lo... Pueda... ¿Que siquiera jugar cartas conmigo esta noche? ¿Por qué me traes a tu casa? ¿No te enseñaron a no invitar extraños a tu hogar? Perfectamente podría... ¿Robarme? No hay muchas cosas de valor en este lugar Si me preguntas, la señora del frente tiene mejores cosas que las mías Matarte Bueno, ese sí es un riesgo Bastante Pero no quería dejar que fueras al motel del pueblo, en ese lugar no son muy simpáticos con los extranjeros Especialmente con los japoneses, lo he pasado bastante mal ¿Qué hacías en un motel, paldito león? Pasando la noche, Katsuki Tienes casa Oh, ya veo, pero adelante Adelante, siéntate, estás en tu casa La manera de hablar de Midoriya era... Agradable Katsuki entró de lleno al hogar y tomó asiento en la sala, después observó la habitación Tenía un pequeño televisor y un solo sillón para dos, y una pequeña mesa al centro de la sala ¿Puedo decirte algo? Sí Bueno, me da un poco de vergüenza Decírtelo No sé muy bien cómo hacerlo No vayas a enojarte conmigo Decía trívidamente, resultando muy adorable Quiero golpearte, eso es lo que quiero hacer cuando pones esa cara De inmediato, Katsuki pensó que le pediría jugar cartas Estaba ansioso por aceptar No deberías ir por ahí siendo grosero con las personas que te atienden Eso no se lo esperaba ¿Me trajiste a tu casa solo para sermonearme? Eh, no, no, no es eso Solo lo decía, ¿por qué? Porque me pareció que estaba siendo molesto hoy en la mañana y no sabía qué hacer Cuando me dijiste lo de hacerme comer eso Me sorprendí, me asusté y pensé que era una manera de contestarte, que no fueras grosera Y decir que el pastel de chocolate se parecía por lo único que me ocurrió Y yo no quería sermonearme Entonces, Katsuki río Ah, me reí Ah, se río Me reí, claro, como si me pareciera gracioso cuando el estúpido nerto albucea como un tonto Me ríe, Katsuki Qué gracioso, negro No debí desquitarme contigo Ok, ¿qué? Yo no iba a hacer Yo no iba a hacerse acá Y ahí se fue Estás disfrutando la historia, conéctate con el sitio Creo que esto te sale para que sepas quién escribió en la mitad Porque así es este sitio web Ah, supongo que lo siento Supongo que lo siento Ah, sí Porque yo no ¿Ah? Aquello era extraño Las personas solían perdonarlo solo si les daba dinero o nunca lo perdonaban Todos cometemos errores Siempre se sintió como el malo Perdón Me atranqué Me atranqué Entonces Deku empezó a contarle a Bakugo la historia de su vida y estaba llena de tragedia y cosas horribles No estaba tan terrible, solo quería contar una historia sobre autosuperación Incluso si todo está nublado, al final siempre sale el sol Aquí viene el número musical de Deku El sol brillará Lamento decir cosas tan raras, yo solía pensar así cuando recién empezaba a vivir en este país porque tenía muy mala suerte ¿Qué hace un japonés tan joven como tú viviendo en este país de mierda? Mamá y yo queríamos vivir con mi papá, que es estadounidense, pero mamá murió antes de que... ¡No! Le mataron ganas, mamá de Deku Y me quedé a mi suerte, no sé nada sobre mi padre, pero sí estoy bien, no hay nada que me ate a este mundo ¿Y por qué eres tan feliz? Porque no hay nada que me ate a este mundo, es algo complicado de explicar No, comprendo, está... desquiciado y es un maldito traumático Yo dormiré en el sillón, si gustas puedes dormir en la cama Está bien en el sillón, he dormido en peores condiciones Día siguiente el de cabello verde le preparó el desayuno Buen día, Natsuki-san ¿Papas a la francesa? Sí, hoy tenemos un invitado especial así que ameritaba unas papas ¿Te das cuenta que comí eso ayer, no? Es verdad, lo lamento mucho Es la persona que escribió esto definitivamente sí ha ido a Estados Unidos, sabe que literalmente comen papas con todo ¿Papas fritas? En definitiva a este chico le caía bien, creyó que las personas amables estaban todas muertas, pero ese chico aún seguía respirando Sería una mierda si las desperdiciara así que me las comeré, pero ponles Katsuki Entendido De esa manera tan bonita como tú Tú lo haces, maldito nerd No, sí Y Zuko terminó convenciendo a Katsuki de que se quedara con él ¿Ah, qué? Si no tienes a dónde ir, pues yo estaba justo buscando un compañero de cuarto porque los gastos me superan Acepto No, aceptó Debió huir de la policía y del gobierno también de una abuela de traficantes de droga y en aquel pueblo ubicado en medio de la nada tardarían años en encontrarlo ¿Qué? ¿Qué rayos hiciste, Baku? Entonces me quedaré Consiguió un empleo en uno de los talleres mecánicos del pueblo y de esa forma pudo repartirse los gastos por él Ah, Kachan es mecánico Genial Sus días pasaron de ser una vida rutinaria a algo poco normal, poco más normal Arreglaba autos en el trabajo y no tenía que preocuparse por la comida Pues Izuku siempre se la preparaba, únicamente tenía que darle dinero La primera vez en mucho tiempo Katsuki Baku tenía una casa fija Un lugar al cual podía llegar o dormir o convivir con su compañero de Bienvenido a casa, Natsuki-san Preparé unas papas a la francesa para ti Sí, una secuencia musical Jarara tarara 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 tararara iarara tarara 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 Los meses pasaban y cada vez se llevaba mejor con Deku El pecoso siempre le preparaba papas a la francesa cada que se lo pedía Tus malditas papas son las más deliciosas que he probado en mi puta vida Odiaba la comida americana Pero a la que Deku preparaba Era la más que decente Era deliciosa, tal vez porque tenías esa sazón japonés No estaba seguro Pero era algo como una cuja en un pajar Entre tanta mierda de comida Esta persona definitivamente está regresando a dormir No es para tanto, me estás avergonzando Katsuki le sonrió de manera burlona Siempre lo sabía Esos cansados días en los que trabajaba En el taller parecían verse recompensados Cuando llegaba a casa Con el chico de pecas En el transcurso de su tiempo Kondeku y Baku aprendió que no podía borrar sus errores Pero era posible que algún día pudiera ser perdonado Tal vez no por la ley Odió Perdonarse a sí mismo No por la ley, no importa, iría a la cárcel Pero acaso se perdonaría a sí misma Tiempo pasaba y no se detendría nunca De igual manera los sentimientos de Katsuki Comenzaban a hacerse cada vez más fuertes Te odio Te odio con locura Se había enamorado de su compañero de piso Y de Kutambien se había enamorado Ah, de Kutambien ¿Cuándo pasó eso? Solo lo... ya Un día un sujeto viene Te dice que te comas un plato lleno de desperdicios humanos Te enamoras Te enamoras de él Te enamoras Ese día en el que se besaron por primera vez en un cuarto de lavado Pero... pero... No importa ¿Por qué nos perdimos de ese momento importante? No importa Así cortando todo Y una vez se besaron Sí, sí, aparte una vez se besaron No importa Haz lo tuyo, no fue... El rubio había acorralado a Midoriya en su cama Y estaba pasándole las cartas Sí Mientras barajaba Sí Más Tocó a poco la situación iba aumentando en intensidad Oye Nadie me dijo que esto... ¡Esto tenía lemon! ¡Idiotas, no sabio! ¿Por qué? Barajaron Barajaron Contó las cartas Contó los números impares Le pasó cinco cartas Y también se paró las cartas Y el Joker Se dejó llevar Y luego Ganó la... La partida de cartas Sí Lo que quiso hacerle desde el inicio Por favor lo estaba consiguiendo Solo que Katsuki sabía que ya no eran juegos de cartas casuales En ese momento de verdad estaba enamorada Oh Ok Ok Cuando ambos se encontraban Guardando el juego de cartas en su caja Katsuki dio un tiempo para observar a Deku A su Deku A su Deku Su Deku Ya es su propiedad Propiedad Le comproban a Deku Es que si le ganas en un juego de cartas Ya puedes nombrarlo como tu propiedad Exactamente Su suable piel blanca Sus delgados brazos y... No puedo tomarme lo inserio ¿En serio? Su perro Es que piernas No puedo Me está dando cringe físico leer esto Le dio cari... ¿Qué coño de historia es esto? ¿Qué es esto? Las mismas razones que le he visto Tienen la edad adecuada para leer esto Ni siquiera hubo una advertencia No, no, no ¿No hubo una advertencia donde te diga Esta parte es lejos? Tal vez sí Solo no la leímos No, no, no O sea, al inicio de cada historia Hay descripciones Tal vez ahí debimos revisar primero Katsuki llegó a esa evidente conclusión Esa noche Probablemente la mejor noche De toda su vida de mierda Qué buenas cartas Ser Gogo Natsuki le gustaba más Que ser Bakun Katsuki Claramente Porque no es muy No es muy Apegado al personaje De Katsuki ¿Qué no te gusta Michael Jackson? Lo detesto Tampoco te gusta Kenny Loggins ¿Verdad? No Ah, entonces creo que lo nuestro No va a funcionar Eres muy idiota Ya, solo era una broma Parece que en vez de idolatrar A All Might idolatra Michael Jackson En este fanfic Estaban un día De irse a Virginia Solo habían pasado a cenar En ese lugar Una última vez Estas papas no saben tan bien Dijo Katsuki Seguro que mientes No miento Prueba Me dio de comer una papa Directo en la boca Mmm No me dio de comer una papa De que esta papa Desfujo por a ti Que te la coma Maldito idiota Y así como así Ellos acordaron Que se quedarían juntos Se mudarían a otro estado Para construir una nueva vida Y vivirían felices Para siempre Fin Muevete 342 Le gritaba el guardia Ya iba a cumplir 4 meses de penitencia Y no tenía ni la más mínima idea De lo que tenía su vida Y ahora ser Kachan Al final Bakugo se fue a la cárcel Kachan abandonó a Deku En el departamento Aunque tenían una hermosa vida Juntos En Virginia Y un hermoso futuro Juntos Comiendo papas Y jugando cartas En Virginia Viviendo en Virginia Pero bueno Ahora está en la cárcel Bakugo no solo había abandonado a Deku Lo había hecho para protegerlo Pues los crímenes de su pasado Habían regresado para pasarle factura Y era su única alternativa Sin embargo el día de hoy Se reuniría con su abogado Para obtener información Sobre las apelaciones En el patio de receso Se encontraba con Davi Ambos habían sido arrestados Al mismo tiempo Ahora jugaban al póker No es lo que creen ellos Y aquí sí dice eso Aquí sí están jugando al póker Sí están jugando al póker Eso dice escrito Debimos escoger otra No, no pienso de cosas raras Entre Davi y Achan Debimos escoger otra metáfora Galé dijo el rubio Me debes un cepillo de dientes ¿Otro? Los guardias me confiscaron los últimos tres Así que quiero otro Eres un hijo de perra ¿A cuántos imbéciles piensas? Matar El inútil de Monoma 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 Perdón Mato a Monoma Mato a Monoma Mato a Monoma Kárate con Slayer de Bakugo Kárate con Slayer de Kachaiji Mato a Monoma Ay qué divertido Entro en personaje de Monoma Matarme también El inútil de Monoma De provocó Debo hacerle pagar Algún día intentarás matarme también Un día de estos Estaré esperando ese día para matarte Yo también En respuesta le dirigió una seña obscena Que ustedes ya la saben Pero no daré Fue bueno hacer negocios contigo Bueno Hace negocios trullos en la cárcel El de ojos rojos no le respondió Y se sentó en su cama Hey Bakugo ¿Qué tienes ahí? ¿Me das uno? Pudrete Kirishima Kirishima también es un delincuente Todos son delincuentes Es Boku no Hiro Delincuentes aún Katsuhi fue llevado hacia la habitación Donde se encontraba la silla eléctrica Condenaron a muerte ¿Qué les pasa? ¿Quién escribió esto? Primero me matan Luego me matan Y luego exploto Venga Primero me muero Deku estaba ahí también un montón de policías Tendrás un tiempo para despedirte de Midoriya Si así lo deseas Bakugo dijo Todoroki Ah Todoroki Es el guardia Es el guardia Al ver triste semblante del pecozo Katsuki se arrepintió Y se sintió como la persona más miserable del planeta Deku Deku ¿Volviste a fumar alguna vez? Sí Todos los jodidos días Pero tu corazón no está podrido ¿verdad? Créeme que nunca había estado tan putrefacto Entonces dime Dime que puedo hacer para que ya no esté así No hay nada que tú puedas hacer maldito nerd Múltiples lágrimas se escaparon de los adorables ojos de Esmeralda A ver llora nerd A Katsuki le gustaba Deku incluso cuando lloraba Ay que mil loteres llorando Deku Me encanta cuando lloras Deku es tan sensual Kat Pero no podía evitar sentirse mal Sabía que le había arruinado la vida a la persona que más amaba Y ahora al que la ley cobraría todo lo que hizo Lo único que quedaba era moír como un gusano miserable Lamentando todas y cada una de sus equivocaciones ¿Por qué nunca dejaba de cometer errores? Lo lamento en serio Dijo enojado Me siento como un pedazo de mierda No quería que fueras tú el que cargara con todos mis malditos errores Está bien Katsuki Todos cometemos errores ¿No es cierto? Le respondió con una hermosa sonrisa Puedes quitarte todos esos pesos de encima Tú no eres el malo solo por equivocarte Aunque hicieras mal las cosas Yo nunca voy a odiarte Eso es lo único que importa No importa que hayas matado gente Hayas matado a Monoma O hayas robado o traficado drogas Y que te contienen a la silla eléctrica No importa yo Nunca voy a odiarte Gracias No, la vida está bien Es el sentido de la tristeza Si estás tú conmigo Sí, sentido de la tristeza Tú hiciste que me gustara estar vivo Incluso si ya nunca más voy a volver a verte Te prometo que mis sentimientos por ti no desaparecerán Y atesoraré todos los momentos que estuvimos juntos Por eso Ya dejaré odiarte a ti mismo Katsuki se aferró a la espalda de Deku Y dejó salir un par de lágrimas Suspiró y se calmó Se acabó el tiempo Minorilla Esas palabras se sintieron como una bofetada Pero aún así Zuko intentó calmarse Solo un poco El hecho de que nunca tendría un futuro con Bakugo Le causaba el dolor que no se iría en mucho tiempo Dándose un último beso Disfrutaron la sensación de suavidad de los planchos Recordaron la infinidad de momentos que tuvieron juntos Los flashbacks de los que vimos hace cinco minutos En el restaurante Comiendo los buenos y los malos momentos Se alejaron Katsuki y entró a la cabina de la silla eléctrica Se tomaron las medidas de seguridad Necesarias y luego el rubio se sentó Y Zuko lo observaba desde la ventana de afuera El rubio que debe estar calvo Para que funcione la silla eléctrica Le colocaron un casco de metal con una esponja en la cabeza Sí, sabía que para que pase la electricidad Tienen que ponerte una esponja Pero tienes que estar calvo Si no, el cabello no deja que pase ¿Alguna última palabra Bakugo? ¿Quién es el que activa la silla? ¿Kaminari? Se ve muy gracioso Se lo pensó unos segundos y después asintió Fueron las mejores papas a la princesa que he comido en toda mi puta vida Deku, fuiste la mejor persona que conocí en mi vida De mierda de Desde afuera el chico con pecas estalló en llanto Y rápidamente se acercó a poner su mano en el aire Te amo Katsuki Bakugo En esas palabras Bakugo sintió que todo el peso de sus hombros desaparecía enseguida Si Deku podía amar a Katsuki no a Natsuki Si Deku podía perdonar todos sus errores ¿Qué más podía pedir? Su corazón ya nunca más estaría podrido Gracias al chico que le preparaba papas a la francesa Vio como una mano activaba la silla eléctrica La mano de Kaminari Entre aquellas chispas y cargas de electricidad Lo último que vio fue a la persona de cabello verde que tanto amaba Mientras comía papas a la francesa Y le sonría ¿Qué? 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 Katsuki manejaba su Piyot 205 con Deku a su lado Ambos conquistando el campo No había más que un asfalto en la carretera No había más que un asfalto en la carretera El día estaba soleado y no tenían un destino específico Pero igual Daba igual Pues irían hasta donde el Piyot los llevara Él se dio la radio para acabar con el silencio Y pues luz empezaba a sonar a todo Y Rorija y Bakugo intercambiaban miradas de pocos Aunque Katsuki odiaba la canción Solo Solo la mejor Ya Fin Ya Kachan murió Fin Me morí Este es el final de la historia Bakugo se muere Imaginando un futuro retro Con Deku que nunca ocurriría Aquí no deberían haber figuritas de All Might Si no debería ser de Michael Jackson Hay un pictograma aquí que ilustra el cuento Y ¡Qué de esto estuvo horrible! ¡Ese maldito cuento! Estoy calmado, Kachan Bueno, en resumen esta historia Un poco graciosa Estuvo un poco extraña Es como el Aú de delincuentes de Boku no Hero Academia Nos conocemos No Crujero Academia Pero todos son delincuentes Y se asesinan mutuamente Bueno, a decir verdad Esta historia tuvo bastantes lados positivos Entre ellos que tenía bastantes personajes Y ambientes para crear situaciones Que pude disfrutar Sí Y la verdad es que nos mantuvo interesados Durante todos los tres actos de la historia Los escenarios estaban muy bien descritos Y te podías imaginar fácilmente Cómo eran Y qué es lo que pasaba en ellos Y la verdad es que los personajes No se salieron mucho De cómo son en el canon Sus personalidades estaban bastante bien ¿Qué estás diciendo, tonto? ¿No ves que tú eras más idiota que de costumbre? Pero a mí me gustó Y más Meco también Puedo decir que Bakugo no estaba realmente mal Solo preferiría no haber sido un delincuente Y morirme al final Pero al imaginarnos toda la historia Quedaba muy bien para hacer un pequeño cortometraje Por eso lo hicimos Hubo unas partes muy interesantes Hubo algún par de bromas que me gustaron No sé si habrán sido intencionales De la persona que las describió O solo pasó por pura suerte Ahora sí veremos la descripción que nos perdimos Porque tal vez tenía una advertencia De las partes en donde jugaban cartas Y no sabíamos que eso iba a pasar Su Deku retro a un cárcel, tragedia, Baden Baden A ver, la descripción decía Quería comer unas papas a la francesa Preparadas por su chico de becas Era su gran petita Bueno, aquí no dice que En la descripción no dice que Cáchan sea un delincuente Con la soporta, Deku ¿Por qué me trajiste a hacer esto? Ya murió en la silla eléctrica Yo lo amaba Yo lo amaba Pero tuve que matarme por alguna razón Aunque mi novio era de Cáchan Sécate tus lágrimas Muchas gracias Bueno, nos vemos en una siguiente Yo ya me voy Y recuerden que Michael Jackson Es el rey del pop El número uno ¿Quieres comer algo, Cáchan? Papas Papas a la francesa Si las preparas tú, Deku Comí mis papas a la francesa Cáchan, te estás desperdiciando Mis papas a la francesa Gracias por eso Ahora puedo morir en paz Escúchame, maldito perro Vas a invitarme a salir Y te va a gustar Entendido Si quieres, no Gracias por ver el video